Amigos suscriptores de Chato Gasparín Blog, pues terminamos con Don Saba Paniagua, terminamos el recorrido de la bendición, verdad, de dar dulcitos y posteriormente aquí a toda la plaza Libertad, ya los entregamos, pues aquí Don Saba ya se siente satisfecho, pues que bien que Chato Gasparín lo vio como alguien que sí se merece su bendición, verdad, para ser bendecido él. Pues aquí ya satisfecha de cumplir una misión, una orden de Don Chato, que teníamos que hacer el día de ahora y se cumplió, verdad, así que gracias Chato, porque vio a bien, pues ayudarle aquí a Don Saba Paniagua, que es una persona humilde, una persona honesta, honrada, trabajadora, Chato, que bien, verdad, que usted lo vio bien, pues usted será más que bendecido y pues esperando así, pues así dice Don Saba, que primeramente Dios, usted va a ser bien bendecido, Chato, Don Saba le desea lo mejor a usted, que le dé fuerza, sabiduría y entendimiento a la familia suya, dice, a sus hijos, que le dé muchas bendiciones, porque usted es una persona de bendición y se lo merece, dice Don Saba, así que Chato, pues mi respeto y de veras orgullo como persona, como persona salvadoreña también que es usted, pues aquí donde sea, ponemos nosotros respeto, ponemos emoción y no solo somos personas para adentro, somos personas para afuera, Chato, y tenemos que ayudar a nuestros hermanos compatriotas, ayudar a las personas que se lo merecen, a las personas humildes que con costos y con todo, Chato, ellos tratan la manera de salir adelante y pues estas bendiciones no están de más, Chato, que se les dé a las personas que sí lo necesitan, así que de mi parte, Chato, pues mi respeto, fuerte abrazo y fuertísimo sería abrazo, pues, porque nunca me imaginé, Chato, que usted me fuera a aceptar, ¿verdad?, que le diéramos una bendición a la persona que yo encontré en el parque, aquí en la plaza, perdón, y decir, sí, vamos a darle una bendición y se la vamos a dar, así que, Chato, fuerzas, adelante, con sacrificios y todo, Chato, pero el sacrificio tiene un valor y ese valor es bendiciendo a las demás personas necesitadas, así que, fuerte abrazo, Chato y bendiciones, cuídese y que Dios me lo bendiga.